Sí, este es el nuevo super sonido musical tropical de mis amigos, Selva Negra Estos son los cañonazos tropicales Hey, 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 hey Y en la consola son Omar, el rey del nuevo sonido, Fernando Montaño Ritmo salvaje Para todo Costa Rica de Dardo Veracruz Y en especial para el príncipe de la cumbia, Carlos Islas ¡Ánimo cuantas! Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¿Por qué? Hey, 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 hey Gracias por ver el video.